hola qué tal amigos vamos a compartir lo que fue la caminata río talata río milín primero fuimos recibidos los señores guardaparque de parte de la jefatura del parque de la dirección provincial de tunguragua y de nuestro señor ministro marcelo mata les doy la cordial bienvenida a este hermoso parque de américa latina y el caribe señores y señoritas y niños tenemos unas normas dentro del área protegida en donde lo primero va a ser el manejo de la basura de igual forma tengo conocimiento que la planificación está hacer el recorrido desde el sector de talata hasta hasta el río milín bueno buenos días como ya lo dijo mi compañero mi nombre es román criollo de igual manera trabajo aquí en el parque nacional yanganate siendo como ocho años bueno nos han preguntado acerca de un poco más de generalidad acerca del parque bueno hablando un poco acerca de lo que es flora y fauna que justamente son nuestros valores de conservación justamente es la razón de ser de la creación de este tipo de aires protegidas no es justamente para precautelar para proteger este tipo de elementos entonces como nos había manifestado que es lo que podemos ver digamos casi que nada a simple vista ya porque porque son animales que no van a estar a la vía no están no están no nos vienen ellos a recibir no más bien ellos huyen de nosotros porque son tímidos no todos los animales silvestres son tímidos cuando se ven amenazados son peligrosos no únicamente ahí lo que tenemos acá tenemos como como ustedes han visto aquí el puma el puma está en esta zona de hecho nos ha dado mucho problema en ocasiones cuando se baja hacia los los terrenos de acá abajo y se comen los borreguitos los terneritos y todo eso y la gente obviamente como que si hubiese sido mi gato que se ha pasado viene a reclamar entonces eso eso técnicamente está dentro de lo que se cataloga como conflicto gente fauna que hay que tratar de solucionar y de hecho lo hemos solucionado de alguna manera en algún momento tuvimos a que a un puma llevarlo a capturado se les llevó en otro lugar el consejero Carlos Soria que también nos acompañó en este recorrido nos dio unas palabras de aliento y de motivación el consejero en unas cabañas de allá alguna situación que capte al turismo y que trate de fomentar y que demuestre la belleza de nuestra tierra aquí en Pina sean ustedes bienvenidos y que Dios mediante todo salga bien y vamos a iniciar la actividad muchas gracias de esta manera iniciamos nuestro recorrido teníamos alrededor de 70 personas a las cuales pues antes de entrar a conocer lo que es el proyecto salata lo que en este caso el túnel se le explicó lo que es el peligro que hay al acercarse a él y para que no tengamos ningún accidente o cosa semejante se le dio una pequeña explicación para luego pues poder participar de este atractivo también que hay en el lugar así seguimos avanzando ya tuvimos la oportunidad también de poder ver a las aves silvestres en este caso los pastos que estaban allí pues haciendo pues también de su deleite y avanzando en el recorrido unos decidieron ir pues al campo traviesa mientras que otros prefirieron ir por la vía normal de una u otra manera todos pues estaban disfrutando de esta travesía hasta cuando llegamos pues en este caso a la laguna de Piseyambos donde tuvimos la posibilidad de poder hacer la fotografía de todo el mundo de la todo el grupo aprovechando de este maravilloso atractivo turístico que tenemos acá en el cantón Santiago de Pilaro así como pueden ver en las imágenes avanzamos en nuestro recorrido rumbo al río Milín para lo cual pues primero desde el podíamos pasar por la laguna de Tambo y luego entramos a la laguna de Rodeo Cocha donde hicimos pues unas fotografías y unas tomas en la cual pues también los participantes disfrutaron de este atractivo turístico y conocieron también la planta de Zunfillo que es el nombre como que se dice vulgar que como le conoce la comunidad ya pues de esta manera llegamos al río Milín en donde algunos participantes pues disfrutaron de las aguas frías pues así de este río mientras que otros aprovechaban para hacer fotografías y también tuvimos la oportunidad de que el ingeniero Patricio Cisneros que es experto en lo que es la historia del derrotero de Valverde le compartió con los jóvenes en donde se pudo pasar pues unos momentos de mucho entretenimiento y aquí está el testimonio de los participantes que tal la caminata bien muy bien una bonita experiencia para recomendar a las personas que vengan a visitar este lugar turístico muy bonito agradable pasar aquí entre amigos fue una bonita experiencia saber los venados con sus crías todo bien chévere ¿cómo fue el caso eso? ¿cómo lo viste? o sea nosotros estábamos bajando ¿no? chaquiñán, chaquiñán y cuando de repente vimos que aparecieron los venados por ahí dijimos chuta saca la cámara tomemos y ya buena experiencia muy bueno el paseo todo chévere ¿recomendarías a otras personas? pues sí, sí les recomendaría que vengan porque es un lugar muy bonito y todo encuentras animales, todo, está bien chévere todo listos amigos hemos llegado al río Milín donde era el propósito de nuestra caminata empezamos en la en el río Talata y en estos momentos son ya la una y media y estamos en lo que es el río Milín una aventura bastante interesante donde la gente se ha podido pues desestresar disfrutando lo que es la naturaleza de este paisaje pues tan hermoso que es aquí el Parque Nacional Yaganate y donde algunos compañeros han tenido la suerte de poder ver hasta venado así que esa experiencia yo creo que se van a llevar marcada para el resto de sus días y les invitamos para una próxima oportunidad que puedan también ustedes unirse a este proyecto Camina por tu salud disfrutando de la naturaleza Camina por tu salud